Ahí viene, ahí está llegando parte del malón, nosotros fuimos un grupo más avanzado. ¿Te anticiparon? Un poquito, sí, pero no, una experiencia, yo la primera vez, experiencia única realmente. ¿Cómo se te ha ocurrido participar? ¿Alguna invitación? ¿Un desafío? Una amiga nos habló del desafío y nos inscribimos, hacemos ciclismo por ganas nada más. ¡Salvo el cariñoso! ¡Qué hinchada que tenés! Realmente, a ver Aldo, sí, te vamos sintiendo bastante agitado, Juan, pero bueno, realmente es bastante densa el desafío, ¿no es cierto? Bueno, yo sigo ahora con el resto de los compañeros. Bueno, muchísimas gracias por el testimonio, muy cansados pero muy felices, ¿no? El objetivo cumplido y van llegando todos juntitos, son muy cariñosos. Bueno, Aldo, ¿cómo sigue este cierre de esta edición? ¿No viene 20 a 21? Sí, bueno, la verdad que... Nos invitan el año que viene a hacerla a nosotros. Un día agobiante, un día con mucho calor, así que bueno, ya está, ya estamos volviendo a la toma, así que qué mejor que eso. Bueno, ¿cómo estuvo? Espectacular. ¿Cómo estuvo? ¡Excelente! ¡Genial! Gracias, gracias. Bueno, todos agradecen. ¿Cómo estuvo, del 1 al 10? De Victoria. De Victoria. 10 dicen, ¿eh? De un 10, un 10. Bien, de La Plata. ¿De dónde? ¿De dónde? Paraná. Rafaela. ¿Todo bien? De Ushuaia, ahora sí. ¡Ushuaia! ¿Será verdad? ¿De dónde sos? Paraná, Paraná. ¡Bicardone! 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 ¿De dónde? ¡San Salvador! ¡San Salvador! Pero muy bien, esa entrereanía de San Salvador. ¿De dónde? ¡De Paraná! ¡Paraná! A ver, ¿de dónde? ¡Paraná! ¡Paraná! ¡Rosario! 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 ¡Más Rosario! ¡Hijos! ¡Salud a los hijos! ¡Venezuela! ¡Uh! ¡Siete más de Paraná! ¡Paraná! ¡Viva Newell! ¡Newel! ¡Seguiste! ¡Seguí! ¡Entrereanía! A ver, ¿no? ¡San Salvador! ¡Entrereanía! 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 ¡Vamos a la bici! ¡De Paraná! ¡Colón! ¡Más! ¡Saludito! ¡Oro Verde! Bueno, ¿de dónde? ¡Newo Yá! 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 ¡Federal! ¡Federal! ¿De dónde? ¡Colón! ¡Colón! ¿Todo bien? ¡De Paraná! ¡Todo bien! ¿Todo bien? ¡Newo Yá! ¡Oro Verde!